Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía de Nico, que es un campeón que me habéis pedido muchísima gente, pero muchísima, porque es un campeón que salió hace nuevo mucho y nadie la sabe usar o apenas la sabéis usar, por eso me la habéis pedido muchos, así que bueno, en esta guía os comento las habilidades, las ruinas, la build más utilizada tanto en mid como en support, porque es un campeón que puede jugarse las dos líneas. Sé que hay gente que lo utiliza como jungla y eso, pero vamos, es un campeón de midi de support, además se juega más o menos en un porcentaje más o menos similar. Y pues nada más, ¿qué más deciros? Que agradezco de corazón los likes, los comentarios que me podéis dejar y dejadme también en los comentarios después de piropearme qué guías queréis que siga trayendo, qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y antes de empezar la guía deciros que os agradecería que os desactivaseis a la hora de ver un vídeo mío una aplicación que se llama Adblock, que lo que hace es bloquear los anuncios, que gracias a los anuncios es con lo que gano dinero, así que os agradecería que os lo quitaseis si no queréis, allá a vosotros. Y bueno nada más chicos, vamos a gozar del gameplay. Aquí estamos con las habilidades de Nico, vamos a empezar por la pasiva Encanto Innato. Nico puede cambiar de piel para parecerse un campeón aliado, combatir un campeón o lanzar un hechizo de daño hace que pierda el disfraz. Y lo que hace es pues convertirse en un aliado, como ahora os voy a enseñar. ¿Veis? Aquí salen todos los campeones que tenéis, ¿vale? Todos los campeones aliados que tenéis y os podéis transformar gracias a la pasiva a ellos. Yo le doy ahora a Alistar, ¡pum! Y me convierte en Alistar así by the face. ¿Qué pasa? Que como leísteis aquí, puede cambiar de piel para parecerse un campeón aliado, combatir un campeón o lanzar un hechizo de daño hace que pierda el disfraz, ¿vale? Es lo malo, que si te golpean o utilizas una habilidad ya, dejas de ser Alistar. Volves a ser Nico, vas a probar la Q, por ejemplo, yo tiro la Q, ¡hala! ¿Ves? Y ya dejo de ser Alistar. Y entonces tiene un CD, pues, bastante grandecillo. Y pues nada más que comentar, lo bueno de esto, de cambiarte de forma, es que puedes ser, te puedes convertir en Alistar, ir a una línea a gankear a lo mejor, desde, imagínate que vas, yo que sé, desde bot hasta mid. La gente se cree que en realidad eres Alistar. Y a lo mejor piensan, ¡guau! Me puedo hacer el combo del W y la Q, o imagínate que te conviertes en Mundo, en Doctor Mundo, por ejemplo, y ves aquí y vas aquí a gankear. La gente dice, ¡guau! Es Doctor Mundo, no creo que me haga mucho, tal, no sé qué, y de repente les tuneas con la W de Nico, que tiene mucho alcance, no se lo esperan, o entras en Invisible, incluso, después, y le terminas tirando la Q, o luego la ulti con un flash, o similar, ¿vale? Porque la gente, evidentemente, si te gankeaba un Doctor Mundo, que es lanzando cuchillas, pues va a decir, no me puedes tunear, no puedes saltar hacia mí, no tal. Pues si eres Nico y de repente, a lo mejor tiras la E, les tuneas, y ¡hala! Le tiras la ulti al final, tal, y hasta lo terminas matando. Y no copias sus habilidades, pero sí que copias cosas como botín de guerra, ¿vale? Como el Alistar mío tiene el botín de guerra comprado, a mí también me salen estas dos cositas. Así que la gente, evidentemente, se cree que soy Alistar de verdad, porque es que tengo hasta el botín de guerra. Aún así, no es que lo tenga, solo me sale que lo tengo, pero en realidad no lo tengo, si mato a un Minion ahora, no le doy el oro a nadie. Así que es lo bueno, ¿vale? Tenéis que jugar mucho con ello. Luego está la Q, está allí afloreciente, Nico lanza una semilla que brota, para infligir 250, más el AP que tengáis, de daño mágico. Si mata alguna unidad o golpea a un campeón o monstruo grande, la semilla volverá a brotar e infligirá 115, más el daño AP que tengáis, de daño mágico. Hasta un máximo de dos brotes más. Vamos a probarlo, ¿vale? Con un campeón enemigo. Bueno, con un objetivo de prácticas. Lo que hace es, bueno, hace esto, ¿vale? Tira un brote y ya está. La verdad es que esta habilidad parece una tontería, pero mete muchísimo, porque va muy bien con una habilidad que tiene esta, que es Tunea. Cuanta más veces le des al campeón después de tirar la Q, mejor. Digamos que siguen brotando esos brotes, ¿no? Esas mierdas de la Q. Tú lo tiras, y como le he dado, sigue explotando, ¿vale? Ese cometa que habéis visto es por una runa que se le pone a ella, que es el cometa arcano, al menos en el meta actual. Tú lo tiras, ¿vale? Lo que hace es, ¿ves? Explota otras dos veces. Parece una tontería, pero vamos a tirarla ahora. Pum, pum, pum. Vanse con la W duplicaformas. La pasiva, ya sabéis que la pasiva es algo que tenéis siempre, y la activa es algo que tenéis que activar con el dedito a la hora de usar la habilidad. Lo que hace la pasiva, el tercer ataque básico de Nico, inflige 170 más el AP que tengáis de daño mágico adicional y aumenta la velocidad de movimiento un 40% durante un segundo. La activa Nico se vuelve invisible durante 1,5 segundos y proyecta un clon que dura 2 segundos de Nico, y el clon obtiene un 40% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Lo que hace esto es, además de darte el tercer ataque básico de Nico, inflige más daño, vamos a probarlo. Dos, y el tercero inflige bastante más. Por eso es un personaje que se puede utilizar support perfectamente. Ya no solo por las habilidades, sino ya solo por el básico. Pasa una tontería, pero es que el básico quita y bastante a más. Pase los básicos de Zona con la Q. Y bueno, y luego la activa, que lo que hace la activa es esto. ¿Tenéis un clon vuestro? Y en ese momento, en ese, es muy poco segundo, pero te haces invisible. Y que lo bueno es que lo puedes entrelazar junto con la ulti, por eso mismo está bastante rotilla la jodida. Y a la hora de escapar no está del todo mal, ¿no? Porque tú te haces invisible y sale esta forma y a lo mejor los campeones van hacia esa forma. Esta es la E, maraña de púas. Nico dispara una maraña, que inflige 220 más el AP que tengáis, de daño mágico e inmoviliza durante 0,5 segundos. El último campeón alcanzado queda inmovilizado durante 1,5 segundos. Digamos que el último campeón al que stuneas, al que le das con la E, pues queda más tiempo stuneado. La maraña de púas se potencia tras lanzar a dos enemigos, lo que aumenta su tamaño y velocidad. Además, inmoviliza al último campeón alcanzado durante 3 segundos. Es tan simple como esto, ¿vale? Lo que haces, lanzáis esto, que tiene un alcance pero bestial, por eso mismo está tan rota, es que mira el alcance que tiene, puedes tunear desde muy lejos. Y que es lo bueno, que lo que se suele hacer con este campeón es tirarla y luego la Q, porque les tunea y entonces se comen los estallidos florecientes. Por eso está tan roto, incluso como support. Tú estás como support dando vuelta, de repente tiras la E y como se la coma le tiras la Q luego y flipáis. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? ¿Veis? Y se comen 3 estallidos de una. Por eso mismo a lo mejor ya le bajas incluso a la mitad de la vida. Para los primeros niveles ya sabéis que los campeones no es que aguanten mucho. Y bueno, ahora vamos a probar la E junto con 3 enemigos, ¿vale? Tiramos la E, estornamos a los 3 y como veis el último, veis que queda con eso rojito. Es porque ha alcanzado a varios campeones y entonces lo que pasa es que como le leí antes, se inmoviliza durante más tiempo el último. Así que tú haces esto y como sepas que está pillado el último, tanto este como casi este se comen las 3 explosiones de la Q de canteo. Evidentemente la Q tiene bastante alcance, pero no tanto como la hay. Pero aún así, ¿veis? Es que mirad, llegará desde lejísimos. Y luego tenemos la ulti brote sorpresa. Tras 1,25 segundos, Nikko pega un salto en el aire. Obtiene un escudo que absorbe 110, más el AP que tengáis, de daño más 80 por cada campeón enemigo cercano. Los enemigos cercanos se ven ralentizados un 40%. Cuando Nikko aterriza, inflige 650, más el AP que tengáis, que es bastante, de daño mágico y atorda a los enemigos cercanos durante 1,25 segundos. Esta habilidad puede prepararse en secreto si Nikko está disfrazada. Por eso mismo está tan rota la pasiva. Nikko es un personaje bastante complicado de utilizar, pero si lo sabéis usar muy bien junto con la pasiva y la W, flipáis. ¿Vale? Lo que hace la ulti es esto. Tú tiras la ulti. ¡Pum! Ni más ni menos, ¿vale? Sale un círculo, todos los enemigos que estén debajo se comen la hostia. Y encima quedan stuneados. Vamos a probarlo con los campeones. Además te puedes ir moviendo mientras, ¿vale? Mientras justo hayas tirado la ulti te puedes ir moviendo. Que lo sepáis. Luego ya, pues cuando salta, pues evidentemente ya no. Y no hay más. Y encima quedan stuneados. ¿Qué es lo bueno? Que ahora vamos a probar la W junto con la ulti. Tú lo que puedes hacer es esto. Tiras la ulti y la W. ¿Veis que mientras tenía yo la ulti activada, estaban invisibles los primeros segundos? A lo mejor es algo que la gente nos espera. De repente aparece. ¡Pum! Y stuneados a los tres. O a lo mejor aprovechas otras habilidades como la E. Para tirar la ulti. Ahí que están stuneados. Si les vuelves a stuneados y a quitarles bastante vida. Y antes de seguir, deciros que así es como se maximizan las habilidades de Nico. ¿Vale? La primera la Q. Después la E. Y por último la W. Y siempre que podéis la R, ya sabéis, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y antes de seguir al nivel 1, subís la Q. Al nivel 2, la E. Y al nivel 3, la W. Aunque hay mucha gente que en vez de subirse al nivel 3 la W. Se vuelve a subir la Q otra vez. Para hacer más daño. ¿Vale? Pero eso ya como vosotros veáis. Así es como se maximizan las habilidades. Es como se suelen maximizar. Y bueno, además. Vamos con las runas más utilizadas en el meta actual con Nico. Que son en brujería, cometa arcano, banda de maná, trascendencia y piro láser. Deciros como os dije antes. Nico es un campeón que se juega tanto a mí como a support. Así que algunas habilidades a lo mejor se cambian un poco. Pero siempre se juega con cometa arcano. Que lo que hace es infligir daño con una habilidad de un campeón. Proyecta un cometa hacia su ubicación. O si el cometa cercano está en enfriamiento. Reluce al enfriamiento restante. Pues el mismo está tan rotísima. Este campeón. Porque tirar la Q es súper fácil. Y tirar la E y dar a alguien es también bastante fácil. Así que con el alcance que tiene la E. Parece el stun aquí de Morgana o Deluxe. Luego tenemos banda de maná. Golpear a un campeón enemigo con una habilidad. Aumenta permanentemente el mana máximo en 25 hasta 250 de maná. Tras llegar a 250 de maná adicional. Restora 1% el mana que te falte cada 5 segundos. Así que esta campaña está hecha para ponerte a tirar habilidades. Ahí pa 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 pa. Y ya está. Luego está trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Cosa que está muy bien. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que excede el límite se convierte en una bonificación adaptable de 1,2 de daño de ataque o poder de habilidad. Digamos que cuando alcanzas el máximo de reducción de enfriamiento pues tienes más daño. Luego está piro láser. Tu siguiente habilidad de daño prende fuego a los campeones e infringe 10-30 de daño mágico adicional según el nivel. Tras 1 segundo. Y solo tiene enfriamiento 10 segundos. Así que a este campeón le viene perfecto. Porque imaginad que estáis en bot. Jugáis support. O bueno, estáis en mid. Tiras la L. Estuneas. Tiras la Q. Le das las 3 Qs. Más el Cometa Arcano. Más entonces el piro láser que le deja ahí fundido en fuego. Quieres que no. Este campeón la verdad es que puede llegar a quitar muchísimo. Puede llegar a hacer muchísimo daño. En 3-4 segundos ya hace muchísimo daño. Por ahí si el stunea le tira la Q tú te vas y ya le haces lo de piro láser, lo de Cometa Arcano, lo del daño triple de la Q, lo del stun de la E. Es un no parar. Por eso está algo rotillo este campeón. Y luego en secundarias está en inspiración, momento oportuno y perspicacia cósmica. Aquí es donde cambia un poco la cosa. O podéis jugar con esto o podéis jugar con dominación. Ahora comento. En inspiración está en momento oportuno. Que lo que hace es que comienza la partida con cronómetro iniciado. ¿Qué es eso que le da si te haces de oro? Que se transforma en un cronómetro tras 10 minutos. Hasta los 10 minutos no puedes utilizar el objeto que te han regalado. O sea, es este. El cronómetro tiene un efecto de éxtasis de un solo uso. Solo puedes utilizarlo una vez. Pero reduce el enfriamiento de reloj de arena de zonias. Ángel de la guarda y protector petrio de gran golga un 15%. Este campeón se suele utilizar con reloj de arena de zonias. Así que esta habilidad en sí, esta runa que diga, está bastante bien. Y luego está perspicacia cósmica. Que lo que hace es reducirte el enfriamiento normal. Enfriamiento máximo. Enfriamiento del hechizo de invocador. Reducción del enfriamiento del objeto. Por eso, esta junto con esto. Reduce bastante el enfriamiento del reloj de arena de zonias. Y esto junto con esto. Junto también con trascendencia. Hace que pues. Como os he dicho antes. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento. Cuando alcanzas el nivel 10. Y cuando ya tienes el máximo de enfriamiento. Pues consigues AP. Consigues daño de habilidad. Que es como. Pues eso. Como esto te da reducción de enfriamiento. Junto con esto. Pues. Más algún objeto que os iré diciendo ahora. Vale. Total. Hay gente. Que si juegas. Si tu juegas muy muy agresivo. Hay gente que se pilla en dominación. Sabor a sangre. Y luego cazador voraz. Sabor a sangre. Te curas como. Cuando. Cuando dañas a un campeón enemigo. La curación es. Dependiendo de la AP que tengas de vida. Según el nivel. Y luego está cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Ya sabéis como os he dicho antes Nico. Lanza las habilidades. Se come todas en 3 segundos. Los campeones se han comido. Mazo de daño. Y encima te curas. Por eso mismo. He visto muchas Nico's jugando con esto. Yo diría que os pillaseis inspiración. Pero si sabéis jugar muy bien con Nico. Os aconsejo dominación. Si vais su porta. A lo mejor inspiración. Os ayuda más. Si vais. Agresivos en mid o similar. Pues a lo mejor dominación. Pero si vamos. Esto ya como vosotros os veáis. Yo sinceramente. Me suelo pillar esta. Porque es más divertida. Encima te curas. Y no sé. Yo me parto. Lo que ven en la caja. Y luego hay gente que en vez de trascendencia. Se pillan concentración absoluta. Esto como en suporte. Está bastante bien. Por el hecho de que. Como veis aquí en la descripción. Mientras te ponen encima del 70% de vida. Obtienes una bonificación adaptable. De hasta 24 de daño de ataque. O 40 de poder de habilidad. Y obtienes 3 de daño de ataque. O 5 de poder de habilidad. Al nivel 1. Esto está hecho. Para ir agresivo de cojones. Si eres suport. Por ejemplo. Echales de hierbas. Y comestunes a una. Le tiras la Q. Y ya la has quitado. Una salvajada de vida. Aún así. Yo concentración absoluta. Yo en todo caso. La juntaría junto. Pues. A esto que os he dicho. Mento oportuno. Hiperseplicacia cósmica. Y luego hay gente. Que en vez de piro láser. También se pillan. Se avecina tormenta. Si veis que la partida va a durar mucho. Ya sabéis. Que esto lo que hace. Es que cada 10 minutos. Obtienes PH de A. O sea. Se pone de habilidad. O daño de ataque. Y a los 10 minutos. Consigues más. A los 20 más. A los 30 más. A los 40 más. Pero vamos. Yo sinceramente. Prefiero mil veces. Piro láser. Y prefiero. Trascendencia. Pero si os jueguen muy agresivo. A lo mejor. Concentración absoluta. Pues. Si se os da muy bien Nico. A lo mejor esto os puede rentar. Junto con dominación. Que. Encima te curas un montón. O podéis. Utilizar concentración absoluta. Junto con inspiración. Así que eso ya. Como vosotros veis. Pero esta. Exactamente esta. Son. Las runas más utilizadas. En el meta actual. Exactamente estas. Y luego está. En la chiquitita. Es ataque de fuerza atable. Flexible. Fuerza atable. Y en defensa. Vida. Si veis que son mucho AD. Armadura. Si veis que son mucho AP. Resistencia mágica. Y si hay de los dos. O juegas en mid. Que lo más seguro es que te salga alguien mágico. Pues a lo mejor resistencia mágica. Pero si no sabéis contra que os enfrentáis. O si veis mucho AD y mucho AP a la vez. Y tal. Pues os pilláis vida. Y ya está ahí. Perfecto. Así que. Bueno chicos. Estas son las runas más utilizadas. Estos son los objetos más utilizados con Nico. Vale. Os voy a explicar la build más agresiva de Nico. En la que se suele jugar con ella. Cuando vas mid. O cuando vas a otra línea. En plan top. Por ejemplo. Y la otra cuando vas support. Vale. Vamos a pasar por la de mid. Se empieza con el anillo de doran. Vale. Que te da vida. Pues de habilidad y mana. Cada 5 segundos. Y la pasión. Los ataques básicos. Infligen 5 de daño físico adicional. A los súbitos al golpear. Cosa que te viene muy bien. Si vas a las hitear. Y como en mid. Estás solo. Porque si tú eres support. Pues no las hiteas. Pero. Si vas mid. Pues evidentemente sí. Así que el anillo de doran. Evidentemente. Más las dos pociones de vida. Y después de eso. Se suele pillar botas del hechicero. Que lo que te da es penetración mágica. Para hacer más daño. Contra la resistencia mágica. Que tenga el enemigo. De ahí. Moreyonomikon. Maldito nombre. Pues que te da poder de habilidad y vida. Además de 15 de penetración mágica. Y el daño mágico infligido al campeón. Les aplica heridas graves. Que lo que hace heridas graves. Para quien no lo sepa. Es reducir toda curación del enemigo. Ya sea resistencia. Regeneración de vida. O que un support le cure. O similar. Luego está el reloj de zonias. Que te da poder de habilidad. Armadura y reducción de enfriamiento. Y la activa única. O sea. Cuando la activáis. El campeón ser invulnerable. Inalcanzable. Durante 2,5 segundos. Se convierte ahí en oro. Y no puedes hacer nada. Pero tampoco podrá moverse. Atacar. Lanzar hechizos. O usar objetos. Durante ese tiempo. Vale. En ese momento. No puedes hacer nada. Lo único es. Pues eso. Te haces inmune a todo. Y no puedes moverte tampoco. Eso está bien. Pues a lo mejor. Si te metes con la ulti. Eso. Por eso mismo. Este objeto se suele pillar un poco más tarde. Cuando ya tienes la ulti. Si o si. Y es para eso. Para meterte en teamfights. Utilizar la ulti ahí. Y me. Meterte a lo bestia. Utilizar la ulti. Stunear a todos. Y en ese momento. Todo el mundo te va a intentar atacar a ti. Así que a lo mejor. Gracias al reloj de arena de zonias. Pues te termina salvando. Luego está el sombrero. Mortal de rabadón. Que lo que hace. Es poder de habilidad. Y encima. La pasiva única. Es que aumenta un 40%. El poder de habilidad. Te haces. Pues ya sabes. Metes una bestialidad. Luego está bastando el vacío. Que te da. Poder de habilidad 70. Y la pasiva única. Es disolver. Que es. Que te da un más 40% de penetración mágica. Lo que os he dicho antes. Ignoras la resistencia mágica del objetivo. Hay veces que si ves que el enemigo. El equipo enemigo. Tiene muchísima resistencia mágica. Muchos tanques. O muchos personajes que aguante muchísimo. Pues a lo mejor en vez de. Pierde el sombrero mortal. Pues a lo mejor te pillas el bastón de vacío. De primer. En plan. Antes que ese. Pero bueno. La build. Es esta. Y luego ya por último. Protocinturón. Hex. Que es 300 de vida. 60 por de habilidad. Y reducción de enfriamiento. Un 10%. Que va muy bien con las runas. Que os comenté antes. Que se llama trascendencia. Si no me equivoco. La del tío ese. La de. Que sale así con una cara. Así como pensativa. Y la activa. Es que te deslizas hacia adelante. Y lanzas un anillo de proyectiles. Signos que infligen 75. 150. Más 20%. Más 25%. De tu ataque de poder de habilidad. Por eso este objeto. Es muy bueno. Al final de la partida. Y si que es verdad que. Si vas en mid. Y te sale una D. Como tal. O no. Zed por ejemplo. A lo mejor. No estaría de todo mal. Pillarte brazalete de la buscadora. Porque te da armadura. Pero si es contra una P. Pues se suele pillar. Orbe del olvido. Pero eso ya como vosotros veis. Y luego está la build de support. Que suele ser esta. Empiezas con daga del hechicero. Y dos pociones. Uy. Ahí. Esto. Coño. Ahí está. De ahí. Cuando vuelvas a base. Se suele pillar colmillo de escarcha. Y a partir de ahí. O bien se coge. A mi lo que me gusta coger de primeras. Es el código diabólico. A no ser que a lo mejor. Te estén reventando. Te estén haciendo mucho daño. Que entonces te coge brazalete de la buscadora. Porque te da armadura. Como yo suelo pillarme codice diabólico. Para hacer más daño. Y encima te da más reducción de enfriamiento. Cosa que le viene muy bien. A partir de ahí. Luego ya el more no. El more yo no mi con. Que ya os lo he explicado antes. Vestigio de los vigilantes. Vale. Después de cogerte este ítem. Al cabo del rato. Te terminas pillando vestigio. Si eres suport. Lo más importante. Es tener wards. Poner wards. Vale. Tener el aparán siempre guardeado. El dragón igual. Poner algún que otro ward. En sus zonas. De jungla. A lo mejor. Y luego está el tormento de leandry. Que lo que hace. 75 de portabilidad. Más vida. Que está bien. Si vas suport. Aguantar. Está bastante bien. Porque piensa que eres suport. No mid. Y lo que hace. La pasiva única locura. Inflige 2% más de daño. Por cada segundo en combate contra campeones. Máximo 10%. Cosa que está muy bien. Y pasiva única. Tormento. Los hechizos prenden fuego a los enemigos. Durante 3 segundos. Infligen daño mágico adicional. Equivalente al 1,5% de su vida máxima por segundo. O sea. Cuanto más. Agua. Cuanto más vida tengan. Pues más. Daño le haces. Y el daño de la camionadura. Aumenta un 2,5%. Contra unidades con movimiento reducido. Por eso mismo. Tormento de leandry. Va muy bien. Con. Cetro de cristal de rilay. Que lo que hace. Es. Te da vida. Aguantas más. Te da probabilidad. Quita mucho más. Y pasiva única. Los hechizos y habilidades de daño. Reducen la velocidad de movimiento del enemigo. Un 20% durante un segundo. Hay mucha gente que se pilla. Cetro de rilay. Incluso yendo mid. O se pilla en eco de luden. Incluso yendo mid. Pero bueno. Eso ya como veáis. Y estos dos objetos que os he dejado aquí. Eco de luden. Y sombrero mortal de rabadón. Son dos objetos que cuando vas a suport. No se suelen coger. Pero yo diría que si vas muy bien en la partida. A lo mejor puedes quitarte el cetro de rilay. Y no pillarlo. Y cogerte o eco de luden. O sombrero de mortal de rabadón. Eso ya como veis vosotros. El eco de luden lo que hace es mover puertabilidad. Más mana. Reducción de enfriamiento. Y este objeto obtiene un 10% más de reducción de enfriamiento por la pasiva. Y luego tiene otra pasiva que se llama eco. Que acumula cargas al moverse o lanzar hechizos. Cosa que está haciendo todo el rato Nico. Y cuando con 100 cargas. El siguiente hechizo que alcance y daña un enemigo. Consiguió todas las cargas. Y le inflige 100. Más 10% del daño máximo de habilidad. De daño mágico adicional. A un máximo de 4 objetivos. Lo cual está bastante bien junto con la ulti. Si consigues dar la ulti junto con el eco de luden activo. Con las 100 cargas. Pues digamos que hace bastante daño. Porque la ulti si pillas en una teamfight a los 5 a la vez. Pues flipas. Pero eso ya como vosotros peáis. Pero quitando este objeto y este. Esta sería la build más utilizada en el meta actual. Uy lo siento. Sería la build más utilizada en el meta actual. Yendo support. Así que esta es la de Nico mid. Y esta es la de Nico support. Estos son personajes que hacen counter a Nico. Y a los que Nico hace counter en mid. Estos son support que hacen counter a Nico. Y a los que Nico hace counter. Estos son ADCs que van mal contra Nico. Y contra los que Nico va bien. Estos son los ADCs que tienen poca sinergia con Nico. Como vamos con los que va mal Nico. Y con los que va bien. Y pues nada más chicos. Hasta aquí el vídeo de la guía. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado like. Si no os ha gustado dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido. Dejadme también que campeón queréis que traiga al canal. Y pues nada más que deciros. Es un campeón bastante divertido. Espero que os haya gustado la guía. No es que sea un campeón que utilice mucho y eso. Pero si que la he visto bastante. La he analizado un poquillo bastante. Y pues nada más. Ha sido un placer. Y hasta el siguiente.